Estados Unidos oculta ovnis y tiene restos biológicos no humanos. Revelaron en una audiencia ante la Cámara de Representantes de dicho país el miércoles pasado, tres militares retirados. Si los ovnis son drones extranjeros, se trata de un problema urgente de seguridad nacional. Si se trata de otra cosa, es un problema para la ciencia. En cualquier caso, los objetos no identificados son una preocupación para la seguridad de vuelo, dijo Ryan Graves, ex-piloto de la Marina que ahora dirige a Americans for Safe Aerospace, un grupo que fundó para animar a los pilotos a informar sobre incidentes con ovnis. Históricamente, los avistamientos de ovnis han sido ignorados o relegados al plano de las teorías conspirativas. En épocas recientes, han cobrado relevancia por el Pentágono al tratarse de un tema de seguridad nacional, por lo que los legisladores han presionado al Departamento de Defensa para desclasificar información sobre los avistamientos. El año pasado, la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes celebró la primera audiencia en el Congreso sobre los ovnis en décadas, mientras que la audiencia del miércoles pasado ha sido la más reciente y se espera que se siga revelando más información al respecto en un futuro. Mi nombre es Susana Rodríguez Arellano para Estudio 21, breve y contundente.